Curl de bíceps alterno, tipo martillo. De pie, con las piernas ligeramente flexionadas, para descargar el peso de las mancuernas sobre las piernas, y no sobrecargar la columna vertebral. Espalda recta. Brazos extendidos a lo largo de los costados, con la empuñadura de las mancuernas en posición neutra. Doblar el antebrazo, manteniendo el codo lo más quieto posible. Volver a la posición de partida lentamente, y repetir el movimiento con el otro brazo. Errores frecuentes. 1. Uso del cheating, o bien ayudarse doblando la espalda al revés, para facilitar la salida del movimiento. 2. Avanzar el codo, durante la flexión. 1. Aortar el codo. Gracias.